No quiero verte llorar No quiero verte las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mis seres No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte No es el sol de ti Si me encontraste esternudo en mi alma Si superas te causo yo Memoria en mi vida De tu presencia Aunque duela en el corazón Yo siempre cuido que estoy Jamás te dije mentiras Y tu se a tus pies mi vida Como vos perdusión Si tu lo quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejarte un beso en tu frente Dejarte un beso en tu frente Como vos crees que te hizo No habrá reproche de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo perdí en la vida Mi pobre vida es para ti Así es perceive sea feliz